Ahí lo que estoy viendo ahí, ¿eh? Bueno, entonces le diría, bueno, él sabe que ya... Eso es obvio. ¡Mutamadre, bueno! ¿For real? ¡Mutamadre, la dura, man! ¡Puta, man! ¿Y le debías caerse o...? ¡Puta, me agarró la rana, man! ¡Me agarró la rana, man! ¡Puta, me mataron, po, man! ¡Puta, me agarró la rana, 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 man!